En conferencia de prensa, el Procurador de Justicia del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez, informó que la noche de este martes fue detenido Rubén Díaz Alamilla, agresor del pequeño Owen de 5 años de edad, quien pasó 13 días en un hospital de Tlanepantla derivado de la agresión de Díaz Alamilla y ahora reside en el albergue del DIF Estado de México. El Procurador precisó que el presunto responsable fue capturado en el poblado de San Miguel, perteneciente al municipio de Tequisquiac, en una vivienda que le servía como escondite. De Tequisquiac, que ahí logró encontrar una persona con la que logró tener un trabajo digamos de carácter temporal y que al mismo tiempo le permitió establecerse en una pequeña vivienda en las inmediaciones de ese momento. Asimismo, refirió que el detenido enfrentará un proceso penal por el delito de lesiones agravadas y podrá alcanzar una pena de hasta nueve años, además de que el Ministerio Público solicitará la medida de detención cautelar a fin de que no se le otorgue la libertad bajo fianza. Finalmente, añadió que para la detención, además de las investigaciones de los elementos de la Procuraduría, se contó con información proporcionada por la ciudadanía. Una vez que se ofreció una recompensa de 250 mil pesos, hay quien proporcionará datos para dar con la ubicación de Díaz a la Milla. Recibimos diversas aportaciones de información por parte de la ciudadanía, las cuales se están valorando dentro de todo el contexto de la investigación y una vez que se detienen estas valoraciones se detenirá el programa de la recompensa correspondiente. Con información de Eduardo Alonso, Agencia Cuadratin.